Así que vas a volver a clase hoy. ¿Cómo se siente? Pues raro. Estoy feliz de volver. No quiero llegar tarde. Ojalá hubiera tenido un descanso más largo, pero ¿cuánto descanso quieres si prácticamente han sido unas vacaciones de verano? ¿Mangurrián? Por amor de Dios. ¿Cierra bares? ¿Contento de volver? No quiero llegar tarde. Ojalá hubiera tenido más descanso. Joder, madre mía. Llevamos un mes tocándonos la minga. Literal y figuradamente. Ojalá hubiera tenido más tiempo de descanso. Venga, no digas eso. Es mejor... Esto es mejor que vivir escondiéndose, ¿verdad? ¡Wow! No es momento de charlar. Vas a llegar tarde a tu primer día de vuelta. Ya llegué tarde a mi primer día de verdad. Ahora vamos a clase. Tú también vienes, gato. Tú no te ibas. Veste. Té. Aprovecha que me voy al colegio para irte tú. ¿Qué ha ocurrido con Sido-san? Dijo algunas cosas muy raras. El gobierno... debería estar en problemas ahora que Sido-san se ha colapsado. ¿Cómo que se ha colapsado? Pensaba que podríamos contar con él. ¿Qué va a pasar? Meh. Ya digo. Sin gobierno también se vive. ¿Viste la conferencia de Sido? Parece que los ladrones fantasma cambiaron su corazón. Si me lo preguntas a mí. No puedo creer que al final resultara ser un criminal. Pero... ¿No se suicidó el ladrón de los... el líder de los ladrones fantasma? ¿Ese vídeo de vuelta... que había online... antes de las elecciones... ¿Era verdad? No sé qué está pasando ya. Las opiniones están... por todas partes. Son completamente... contradictorias online. ¿Qué significa esto para las elecciones? Este país está en problemas. No tenemos primer ministro. Sí, pero puede que esté en un manicomio en estas alturas. Ocurrió tan repentinamente. No podemos... culparle a nadie por estar confuso. Yo sí puedo. Todos culpables. Las culpas de la sociedad. Básicamente. Ok, eso es todo por hoy. Esta sea mi última clase del año. Vaya, hemos llegado en un buen momento. El año ya se está acabando, ¿eh? No tienes más clases. Estamos al lunes. ¿No tienes más clases durante esta semana? Ah, claro. Vienen navidades y eso. Es importante. Oh, Dios. Había olvidado que estamos casi en navidad en el juego. Ha ocurrido tanto. No ha ocurrido tantas cosas. Que es como, ¿a dónde se ha ido el tiempo? Sí, ¿a dónde se han ido las 170 horas? O ya no sé ni cuántas. O, ¿dónde se habrá ido el año? Literalmente entero que llevamos con esto. Ah, pero no se ha acabado para vosotros tan todavía. Os quedan los finales dentro de tres días. Desde mañana al día 22. Sí que hay exámenes de repente. Sí que hay definitivamente exámenes. Tenemos exámenes y llevamos un mes muertos. Eso es malo. Estoy seguro de que ya sabíais eso, ¿verdad? No. Acabo de volver. Asuntos familiares. Como estaba muerto. Y puede que haya vaya a morir de verdad. Aunque ya sabíais eso, ¿verdad? No hay forma de que no hayáis empezado a estudiar todavía. A que no. A que no hay ninguna forma de que no hayáis estudiado aún. ¿Quién quiere irse a ver al Stan Lee? Hombre, fuimos a ver a Stan Lee el otro día y me subió una estadística. Pero eso fue la semana pasada. Van a venir, queráis o no. Así que buena suerte. Esta es la primera cosa que tenemos que hacer después de volver a clase por primera vez en una temporada. Se está estudiando, ¿sabes que no, gato? De hecho, me he saltado un montón de clases. Ya tenemos nivel 5 en la estadística. No hace falta nada más. Sí, no hace falta nada más. Eso es mentira. Porque he llevado siempre la estadística al día. Pero sin embargo, he fallado los exámenes por fallar preguntas. Bueno, no he fallado los exámenes. Sacamos nota mejor que la media. Significa aprobado raspadete. Pero bueno. Podríamos estar sacando buenas notas y aquí estamos como mamarrachos. Sido confesón en esa conferencia, ¿verdad? Sí, tengo otro problema ahora mismo, Ryuji. ¿Por qué no está saliendo en ninguna de las noticias? ¿Es porque es un político? No dudo de que haya conexiones políticas involucradas. Pero eso teóricamente no tendría que tener ningún impacto en las noticias. ¿Qué de toda la gente que le vio en televisión han tenido que ver eso? Todo el mundo tendría que haber oído decir todas esas... Cosas pesadas. Todas esas, sí, cosas tan fuertes, ¿verdad? Verdad. Lo que pasó no puede mantenerse en secreto. Eso será aparente pronto. La hermana de Makoto está trabajando en el caso también. Estoy seguro de que veremos los resultados. Si esperamos pacientemente, sí. Seguro que la hermana de Makoto no está siendo objetivo de nadie con sus propios planes. Da igual. Asumamos eso. Más importante, tenemos exámenes. Ya, pero tu hermana... Bueno, da igual. Seguro que no le pasa nada malo. ¿Verdad que sí? Hija de padre muerto. Creo... Puede que hayan llegado en un buen momento. De eso nada, es un momento asqueroso. Es malísimo. Hemos pasado por muchas cosas últimamente. Todo el mundo tiene que estar cansado ya. Y tengo que ir a Mementos también. Que no se nos olvide. Ciertamente ha sido una gran cantidad de problemas. Ya, estos exámenes no me vienen nada bien. Los exámenes son más pesados que cualquiera de estas cosas que hemos estado haciendo. ¡Buena suerte, chicos! Claro, como tú no tienes que hacer... Tenemos cinco de inteligencia. Lo tenemos controlado, si tú lo dices. Hemos estado de folliz, que ya no es una buena forma de volver. Volver y de repente... ¡Ah, exámenes! Siento haber fallado al mencionar tus exámenes. Sí, hubiera sido un detalle que me dijeras que teníamos exámenes que hacer. Estaba... ...ocupado encargándome de los... ...de los matones de Sido. Bueno, sois estudiantes. Así que... ...solamente es apropiado que hagáis un grupo de estudio. Vas a traernos algo de picar de vez en cuando, ¿verdad? Tú ni siquiera tienes exámenes. Hola, ¿quién me deja todas sus notas? Perdón por la intrusión. Si nos hubieran avisado que había exámenes, no hubiéramos ido. Nos podríamos haber puesto enfermos. Aunque no sé eso en el expediente académico como quedará. Oh, estoy contento de veros a todos. No os preocupéis por mí. Sentiros como en casa. Eres demasiado amable. Tomamos la oferta. ¿Por qué me habéis traído aquí? Los exámenes de mi escuela ya han terminado. Venga, no seas tan frío. Dices que... ...estás diciendo que te parece bien que suspenda. No hay nada malo en ello. No, los resultados no sean iguales, estudies o no. Venga, chicos, solo pensar como en que me estáis ayudando a mí. Ah, no estoy segura de esto. Voy a centrarme en las secciones que puede que sean... ...que son más probables que aparezcan en los test. Tenéis demasiado poco tiempo. ¿Estáis jugando en la E? Si se equivoca, estamos muertos. No quiero morir. ¿Realmente está tan mal? Hombre, yo no he venido en todo el último trimestre a clase prácticamente. Esto es... ...el día a día para ellos. ¿Esto te afecta a ti también, Anime Q? No, me afecta a mí especialmente. Bueno, con tus notas no estoy demasiado preocupada. Eso es mentira, no hemos sacado unas notas espectaculares en esta serie. Pero te has saltado muchas clases, así que no... ...te vendría mal estudiar. Tenemos la estadística al 5, pero aún así tenemos que acertar preguntas. Bueno, sí, Anime es bueno estudiando, me siento un poco traicionada. Traicionada puede que sea un poco demasiado. No te preocupes, Lady Anne, aunque no seas buena estudiando te ayudaré. Ahora, vamos a ponernos a ello. Esto es más importante de lo que parece, porque literalmente de verdad nos hemos saltado clases. Así que, alguna de estas tiene preguntas que no hemos llegado a ver cuando fuimos a clase. Porque son cosas que no hemos estado allí para ver. Así que la elección esta es importante. No recuerdo cuál hay que coger, no sé si todas tienen alguna pregunta que no tenemos. Pero en el examen me van a preguntar cosas que no hemos llegado a ver todavía. Literalmente, es que eso no me lo han enseñado. Es una excusa de verdad que nos valdría para esto. Pero, ¿Japonés, Historia o Estudios Sociales? Hay alguna pregunta que sí que ya hemos... No recuerdo qué clase hemos visto ya. Recuerdo la de Matemáticas con el Caracol, este asqueroso. Pero ninguna más, y no es una de las tres opciones. Historia, están diciendo... Hacemos el examen al azar. Cerramos los ojos y votamos, lo que sea. Historia, aparentemente. No sé cuál es. Pero recuerdo como cuando llegué a estos exámenes, es como... Hostia, eso no me lo han preguntado en clase. No sé la respuesta, de verdad. Creo que cuando anime no estaba... Había algo que decían que iba a salir en el test. ¡Oh, ya sé! Era... Docu... ¿Qué era de nuevo? Historia. Docu. Era sobre el origen de... Docu con dos us. Docu... Pero eso es... Eso es historia, de verdad. Docu significa algo que es más grande... Que otros de su clase. Pero el nombre viene de un barco de batalla. De un navío. Dreadnought. Pero... Han añadido el Do del primer sonido de cada palabra en japonés con Kyu, lo cual significa clase. ¿De qué estamos hablando? ¿Toba de barcos? ¡Eso es! Estoy impresionado que supiera de qué estaba hablando. De que supieras de qué estaba hablando. ¿Qué os parece tomaros un descanso? No, dame más chetos de las preguntas del clase. Me parece bien, no puedo hacer más, pero solo puedes preguntarle una de las tres cosas. Y seguro que las tres tenían alguna cosa que no has visto en clase, porque apenas hemos visto clases estos meses. Pero esto era, yo creo... Parecía más literatura que historia, pero lo que tú digas... No os deis chetos del chat. Ahora contestaré al azar. De hecho, no, los exámenes hasta ahora los he estado contestando yo. Así que... Dependemos de lo que yo recuerde. Y no recuerdo nada. De hecho, ya he olvidado lo de los barcos. Así que... Hemos estado haciendo... Trabajo de los ladrones fantasma todo este tiempo, ¿verdad? Hemos aprendido un montón de cosas haciendo eso ya, pero no... Nada va a salir en el examen. No me quites las cosas de la mente. Recordar la espiral de las matemáticas y absolutamente nada más. Aunque... Aunque estudiemos y aprendamos lo que podamos en la escuela, ¿no os parece un poco inútil? Tienes algo de razón. Estudiar es importante. Mentira, no he estudiado nada estos días. Nunca había pensado en eso. Tienes razón. Estudiar es importante. Nunca había pensado en eso. Que básicamente tenemos experiencia de la vida. Sí, la escuela de la calle nos ha enseñado a robar cosas. Pero... Técnicamente sigue siendo ilegal, Ryuji. Por si acaso, estudia. Estudiar es importante. A ver si nos preguntan cosas de nieve. No, esperar. Nunca había pensado en eso. No le tomes en serio. Esas clases de experiencias son importantes también, pero el sentido común es igual de importante. Y aquí nos falta bastante. Deberíais... Tener mejor juicio... Que esos... Asquerosos adultos. Porque... Sojiro, ¿tú también? Sojiro, por favor. Que lo diga Ryuji, vale. Pero tú... Sin sentido... Mejor... Mejor... Deberíais saber mejor que esos... Asquerosos adultos sin sentido común, como pueden ser. Deberíais saber cómo esos adultos... Sin sentido común pueden ser. Sí, lo que sea. Ya, la frase cada vez tiene menos sentido. Es... Tiene razón. Algún día os graduaréis del instituto y os convertiréis en adultos. Y entonces cuando os caséis... Necesitaréis el sentido común más que nunca. Matrimonio, ¿eh? ¿Quieres casarte, anime? Uff. No sé si es el mejor público para hablar de esto. Por supuesto. Nunca lo había pensado. Es un secreto. ¿Quieres casarte, anime? Una, dos, tres, cuatro... Por supuesto. Nunca había pensado en eso. Es un secreto. Tendremos que decir, es un secreto. Y mirar de reojo a... Todas ellas a la vez. A lo mejor nos tendríamos que poner bizcos para ello, pero sí. A ver qué opinan. Es un secreto. Oh, venga. ¿A qué te refieres? ¿Por qué? Ok, están hablando precisamente ellas. Curioso. Un secreto, ¿eh? Bueno, eso no se da hasta dentro de un tiempo. Mientras tanto... Curioso. Mientras tanto estoy más preocupado por... ¿Qué voy a comer mañana? Sí, si tuvieras dinero, si hubieras aceptado el dinero ese, a lo mejor... Deja de mirarme así, Fuka. Y... Makoto. ¿Y puede que Ann? No está tan claro. Déjalo ya, tío. Me estás haciendo que me... Me está entrando hambre. Bueno, supongo que deberíamos volver a estudiar. Sí, deberíamos volver a estudiar y abandonar este tema. Makoto, respóndeme más preguntas. Makoto, dame más chetos en los exámenes. Eso... Concluye el último tema. O el último... La última asignatura. Ah, eso nos ha llevado tanto tiempo. Hemos... Cubierto todas las partes difíciles. Probablemente deberías estar bien. Mentira, solamente hemos cubierto la historia. ¿Qué hay del resto de asignaturas? Buen trabajo. No me podíais haber dado chetos. De verdad, que no he ido a clase. ¿Ves? Puedes hacerlo si lo intentas. Siento que he conseguido aumentar mi conocimiento. No me hacía falta, pero gracias. Tres puntos. Esto es a la desesperada para subir la estadística si no está subida ya. Pero ya está subida. Sin problema. El problema es que los exámenes vienen de verdad y hay que responder cosas que no tenemos ni idea de ellas. Por fin hemos acabado. Solamente Dios... Solo Dios... Solo sabe... ¿Cómo es el dicho de nuevo? Ryuji es... Está acabado. ¿Qué has dicho? Bueno, lo que ocurra, ocurra. Lo que ocurra, ocurrirá. No va siendo hora de que vayas terminando tener cuidado con el camino a casa. Apesta que tengas que hacer exámenes después de cambiar el corazón de Sido y salvar el país. Es duro ser humano. ¿Tú no eras humano también? Pero mirándoos... Me siento un poco celoso de los humanos. ¿Tú no eras humano? ¿No decías que eras humano, gato? Solo eres humano para lo que te conviene. ¿Cómo te está tratando la escuela? ¿Ahora que has vuelto? Contento de haber vuelto. Igual que siempre. No quiero ir. ¿No has visto que me han recibido con exámenes directamente? ¿Qué clase de recibimiento te crees que es ese? Por Dios. Igual que siempre. ¿Con exámenes? ¿Contento de volver? Nada más que nos han recibido con exámenes. ¿Estamos realmente contentos de volver? Estábamos mejor sin exámenes ni lecciones de la gente esta extraña. Contento de volver, supongamos. Estoy seguro de que no tienes... Estoy seguro ahora que no tienes que esconderte. ¿Tu periodo de prueba acabará pronto? No sé si ninguna de estas otras cosas afectarán a eso. Así que mantente callado. ¿Cómo va el caso? ¿Las preparaciones del caso contra Sido? No lo sé. No he sido capaz de ver a mi hermana. ¿Está bien? Estoy segura de que lo está. Y... Estoy segura de que conseguirá que el trabajo se quede hecho. Eso es. Quiero decir, es una fiscal con mucho talento. Todo lo que vamos a hacer es esperar. Todo lo que vamos a hacer es mantener... Mantenernos vigilantes para lo que ocurra a continuación. A lo que iba. El partido del futuro unido ganó la mayoría de los asientos en las elecciones generales. Sin embargo, con Masayoshi Sido... Fuera... Por una enfermedad... Los líderes del partido han estado... Pasándolo mal sin él. Todos han entrado en alerta... En alerta máxima... Ignorando... Dejando fuera a los medios por completo. Más sobre esto según la noticia se desarrolle. Contamos contigo, Nijima. Todo el mundo ha trabajado tan duro para asegurarse de que no se salga con la suya. Sí, pero la cosa no tiene la mejor de las pintas. El partido ha tomado el control y la cosa va a regular. Curioso, tengo tiempo para hacer el moñas por la noche. Podemos quedar con Pitonisa... O podemos quedar con el tío que secuestra niños y nunca jamás quiere continuar el enlace social. Tenemos la noche libre. Pensaba que tendría que llamar a... Kawakami para que me dejaran la noche libre. Podríamos aprovecharla para estudiar. Y a lo mejor hacer un rompecabezas. Que un poco más de inteligencia creo que cuenta como estudiar. Podemos hacer un último estudio de alerta porque mañana empiezan los exámenes. Y al fin y al cabo nadie va a querer completar el enlace social. Y tengo miedo porque que yo sepa cuenta tener el nivel al 5. Pero que yo sepa cuenta también haber estudiado antes del examen los días anteriores. Que no hemos estudiado nada. Aunque también hay que acertar las preguntas y ahí es donde va a residir el mayor problema. Podemos leer, pero creo que vamos a hacer un crucigrama. Hace mucho que no hacemos crucigramas. Cuenta técnicamente cómo estudiar. No creo que pueda mejorar mi conocimiento haciendo más crucigramas. Ya, pero tú hazlo. Vas a intentar hacer un crucigrama, que es lo peor que puede pasar. Muy bien, me voy a casa. Y solamente hicimos dos de estos. Y esta es la página de café y cafeterías. O la sección. Siempre va todo de café. No te mantendrá despierto. Para abajo. Descafeinado. En alguna parte está la D. Dicaf. Sin embargo, no tenemos la pista para el lado. ¿Difuso a través? Ni idea. ¿Brujas? Interrogación. ¿Crow? ¿Cuervo? No hay o. Sí hay o. ¿Por qué no tengo la pista del lado? Con estas letras, ¿qué puede ser? Creo recordar que este crucigrama me dio problemas. Difuso. Tardé en resolver este. Dejarme, creo que... Hay que probar letras. ¿Por cuál letra puede empezar? Por consonante, imagino. D, P... No. No, ya sé. Está empezando en... Va a ser frustrante esto. A lo mejor debería intentar... Con resolver la palabra azul me basta. A lo mejor debería intentar resolver la palabra de cuatro letras que no la de abajo que no me está saliendo. ¿Cómo se borraba esto? ¿Triángulo? No. No, 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 no. Cuadrado. ¿Qué palabra de cuatro letras tenemos aquí? Que debe ser un tipo de café. Ah, la pregunta azul es la pregunta del todo. Tipo de café filtrado. Tipo de café filtrado. Y es alguno de los cuatro tipos de café de los cuales nos ha hablado Sojiro al principio del todo. Habéis mirado la respuesta del todo. La respuesta es drip. Que es tipo de café filtrado. Sin embargo, la de abajo voy a intentar resolverla. Ya que sé que la última es la P. Y ahí sobran la R y la I. Difuso a través. El caso es que estoy perdiendo tiempo porque no quiero hacer los exámenes. No, no es posible. No tengo que utilizar la I, pero... No se me ocurre esta palabra. ¡Qué demonios! Sigo intentando poner la R. Sobran letras de todas formas, ¿a que sí? Sobran letras. Vale. No, hay más letras de las que delantal. Probablemente. ¿Qué más da? Me rindo. Contestaré la respuesta de verdad, que con contestar esta se termina. El tipo de café filtrado. Drip. Pero la de abajo, no estoy seguro de cuál era. Drip. Para hacer café utilizando este método, vierte esa agua hirviendo sobre los pozos del café en un filtro de papel o en una tela. El café... Se solía filtrar, se solía hervir utilizando el estilo turco, pero los filtros se utilizan ahora para dejar fuera los pozos para que no se metan en el café. Oh, wow, incluso no podía yo resolver esa, ¿no? Drip lo había resuelto, aunque me lo han dicho, pero lo hubiera resuelto si me hubiera fijado en la palabra azul eventualmente. Pero no la de abajo. Lo del difuso ese, no estoy seguro de cuál era la palabra, pero vale. Incluso yo no podría haber resuelto eso, tal vez esté vuelto un poco más listo después de resolver los crucigramas. Lo he resuelto solo de mentira, la palabra de abajo me la he inventado. Pero he resuelto la importante, que es lo que cuenta. Has pasado tanto tiempo resolviendo el crucigrama, lo siento, es que me he obsesionado con la palabra esa, que al final no he conseguido resolver. Y recuerdo que con este mismo crucigrama, cuando jugué al juego por mi cuenta, me obsesioné. Estuve media hora larga, a lo mejor, pensando en qué demonios era la palabra esa de abajo. Y luego para descubrir, cuando la resolví, que no se termina el crucigrama porque hay que resolverla de al lado y estaba la pista arriba. Me ocurrió lo mismo que me pasó en su época. Igual. Es tarde, será mejor que dormamos. Acabo de encontrar la respuesta de los exámenes. Oculto el chat, si hace falta. No seáis. Voy a resolver las preguntas de los exámenes yo. Y voy a fracasar todas ellas. Así que, nada más que por eso, os fastidiéis. No voy a mirar el chat durante el examen. Técnicamente los exámenes quedamos en que los resolvía yo. Y eso va a ser malo para mí. ¿Creéis que el representante Sido ha tenido un cambio de corazón? ¿Realmente tuvo un cambio de corazón? Bueno, ha habido mucha charla sobre que estaba exhausto. Tal vez incluso enfermo. ¿Quién sabe? Mientras tanto, el tío de la PS Vita sigue ignorante a todo lo demás. Sigue completamente ignorante al cambio del tiempo a que nadie usa ya una PS Vita. Por amor de Dios. Tal vez... Aparte... Hubiera sido ya arrestado, si eso fuera cierto. Tal vez está esperando un... Una declaración oficial del gobierno. Sobre quién será el próximo primer ministro. No sé, algo de esto parece raro. Bueno... Si no hay ninguna... Si no hay ninguna... Ningún impedimento. Ningún problema real con el representante Sido. Preferiría que fuera él. Espera un segundo. Si no hay nada a salvo problemas. En España la Vita se descatalogó ya, seguramente. Buenos días. Son exámenes. Somos los héroes que han salvado este país, ¿verdad? No podemos... Liberarnos de los exámenes. ¿Y soy solo yo? ¿O no he...? Tengo una sensación tanto de haber... Cumplido. De haber completado algo. De logro. No tengo una sensación de haber logrado algo como pensaba. La respuesta del público ha apestado. Es por culpa de los exámenes. La respuesta del público ha sido un poco mierder. Oh, son los exámenes. Los exámenes tienen la culpa de todo. Probablemente también del calentamiento global. Talan árboles para imprimir los exámenes. ¿Tú te crees? De verdad, qué poco respeto. Sí, el público no ha estado tanto en tan entusiasma como esperábamos. Eso es, la gente tiene dudas incluso después de la conferencia de prensa. No ha sido arrestado... Y él tampoco ha sido arrestado, así que supongo que era lo que había que esperar. Tendremos que dejárselo a la hermana de Makoto ahora. Tío, ojalá los exámenes desaparecieran mágicamente. Para cuando llegáramos a la escuela. Si no desees que desaparezcan cosas mágicamente. ¿Quién sabe lo que podría ocurrir? Ahora es cuando... Es el primer día de los exámenes. Podéis comenzar. ¿Cuál de las siguientes es la curva del diablo? Ok. Esta no es la de la espiral. Es la de el diábolo. Es el infinito. Esta sí que me acuerdo. La de... Me han preguntado la otra cosa. Pero ya no me acuerdo de más preguntas durante todo el resto del trimestre. ¿Es los exámenes finales? ¿No podrían ser preguntas de todo el año? ¿Cosas que me sepa? Muy bien, una pregunta de resumen. Esta parece dura, pero vamos a calmarnos y a pensarla. Describe cómo suenan los sonidos a través de un teléfono móvil. Ah, vale. Esto es lo de las voces. Creo que decían que la voz que oyes a través del teléfono es su voz real, su voz más aguda. O no es su voz real. Porque está digitalizada y esas cosas. Serían muchos datos que transmitir. Así que solamente es... Reproduce un sonido similar a tu voz, creo. Pero ¿por qué el oyente cree que esa voz sintética es la persona de verdad? Hablan de la misma forma. Los humanos oyen mal. Pueden sentir su aura. Hablan de la forma... De la misma manera. Las mismas... Las mismas... Sí, forma de hablar. Sí, todo el mundo habla de su propia forma. Estas son las únicas preguntas que recuerdo. Su tono, cómo... Acentúan las palabras y todo eso. Aunque su voz sea distinta siempre que hablen de la misma forma el oyente, subconscientemente... Asentirá con la cabeza. Suplementará la voz. O... Dará... Eh... Joder. Seguirá el ritmo con el pie en el suelo. Sí, suplementará la voz. No respondáis. Esta la respondo yo, pero sí, en la segunda. ¡Eso es! Aunque suene distinto de su voz actual, el cerebro del oyente hará que suene como su voz. ¡Has terminado a tiempo! Se acabó el tiempo, ok. Dejar de escribir. Estas dos son las que me sabía. De todas formas, estas no son las que tenía problemas con ellas. Porque ahora van a venir preguntas que de verdad no hemos llegado a ver. Eh, mira, existimos menos que antes. ¿A quién le importan las elecciones? Tendría que haberlo sabido mejor. Así que ¿Quién son ellos? Necesitamos respuestas. ¡Ah, buenos días! Los exámenes son tan bien hoy, eh. Hemos derrotado por fin Asido, pero todavía tenemos los exámenes finales. No son estas batallas una tras la otra, sí, a unos que dieran eventos, así que no os relajéis. Son fáciles. Son más duros que Asido, los exámenes. Por ahora han sido fáciles, pero me temo lo peor. Porque estas dos sí que estábamos en clase cuando nos dijeron estas mamarrachadas, pero me van a empezar a preguntar por nieve roja y cosas similares, así que... O si una cosa es pan o es pollo. Y claro, eso ya va a ser muy duro. Así que sí, son fáciles. Vamos a hablar antes de lo que nos toca. Ese es nuestro líder, completando los exámenes y cambiando corazones con facilidad, eh. Bueno, los exámenes no son nada comparado con Asido, ya veremos. Ah. Tal vez sea porque los exámenes no han terminado aún, pero me siento como si no pudiera excitarme demasiado. Ah, pero solo nos quedan dos días, incluyendo hoy. Aguanta, yo. Buen trabajo, tú. Y ahora nosotros, a ver si podemos hacer esto de verdad. Primero exámenes y luego salvamos la Navidad. Pues a por ellos. Ah, la loca de las matemáticas. Este es nuestro segundo día de los exámenes. Por favor, comenzar. ¿Cuál de estas...? Oh, creo que esta fue la pregunta que yo... Creo que esto no me lo hemos llegado a dar en clase. No estoy mirando el chat. Me parece que esta pregunta fue la que, de alguna forma, conseguí la respuesta de parte de Makoto. O esto lo hemos visto en clase. ¿Cuál de estas...? ¿Cuál de estas...? Eh... Joder. Ah. ¿De estas cartas? No es de las cartas. De las... ¿Esta sí la hemos visto en clase? Ah, vale. La recordaba de alguna forma. No sabía si es que le pregunté otra cosa a Makoto cuando juegue por mi cuenta o esta sí que me la dijeron en clase. Pero ¿cuál de estas...? Palos. Palos de cartas. Representa a... El santo grial. Y son los corazones. Porque no sé qué cosa había con que los corazones en realidad no eran corazones, curiosamente, sino que eran... De alguna forma representaban al santo grial. Por motivos. Si lo dimos en clase no me acordaba. Pensaba que es... Me lo dijo Makoto. Eso suena como que fuera correcto. Ahora. Ah, mira. Esta también la hemos visto en clase. Hemos visto más respuestas en clase de las que pensaba. ¿Cuál de las siguientes cosas no es cierta? No es cierta. Sobre el kanji de cuervo. Es por el sonido que hace. Es por su apariencia o incluye un número. Oh mierda, no me la sé. Creo que es el número. Creo que no incluye un número. La apariencia estamos seguros por lo del ojo, que eso lo recuerdo. El sonido podía tener algo que ver, pero no me suena. Curioso. Y lo de que incluye un número... Creo que no. Creo que puede ser la cierta. No incluye ningún número. Menos mal. Buf. El sonido sí tenía algo que ver, gracias a Dios. Fiu. Ok. Cosa menos superada. Ahora sí que vienen las dos preguntas que no me sé. Aunque una de ellas sí que me la ha dicho Makoto, afortunadamente. Algo de barcos. ¿Qué ocurrió con Sido? ¿Alguien sabe algo de él desde la conferencia de prensa? Tenía muchas esperanzas puestas en él. Es inaceptable que Japón vaya a estar sin primer ministro. Ya digo, no está tan mal. Espero que se... Espero que se vuelva a presentar para gobernar el país. Espero que dé un paso adelante para gobernar el país. Pero por amor de Dios. Para liderar el país. Sí, honestamente. No hay nadie mejor cualificado que Sido. Pero ¿sabéis qué? Lleva gafas de sol en sitios cerrados, ¿no? Y de noche. ¿Todo el mundo se ha vuelto loco? ¿Cómo puedes seguir confiando en Sido? Ya digo, sobre todo por lo de las gafas de sol. Amarillas. De estas, además. Que parece que estuviera jugando a paintball en lugar de dirigiendo un país. Hoy es el último día de los exámenes. ¿Te están yendo bien las cosas? Yo estoy igual que siempre. Bueno. Sin problema. Sí, ok. Muy bien. Tú también eres muy guay. La otra es muy rica y tú eres muy estudiosa. Bien por ti. Pero nosotros estamos estresadísimos. Mientras tanto... A mí me... No me importa. Pero mi hermana no ha vuelto... A casa estos últimos días. Sí, no te preocupes por ello. Te ha llamado por lo menos. Podría estar secuestrada en algún callejón. Como idea. Había gente planeando su muerte hace poco. Creo que tiene demasiadas cosas entre manos con preparar un caso contra Sido. Tiene conex... Tiene conexiones... Con gente poderosa. Estoy seguro... Él. Refiriéndose a Sido. Sido tiene conexiones con gente poderosa. Estoy segura que... De que quieren... Estoy segura de que ellos quieren... Que esté limpio... Para salvar sus propios pellejos. Eso es... Preocupante. Tu hermana puede con esto. Ya, pero por otra parte... Hay gente con dinero que puede contratar sicarios así fácil. Como... Preocupación... Honestamente real. Que deberíamos estar teniendo. Yo solo digo... No será el primer familiar que muere en nuestro grupo. Solo digo que es una posibilidad que existe. Eso es preocupante. Sí. Aún así, Sido ha confesado ya. Eso es un hecho inne... Es un hecho innegable. Y es mi hermana. Ella... Podrá superarlo. Estoy segura ya, pero... Hay gente con muchos intereses en esto. Dicho eso... Ahora no es el momento de que hagamos el vago tampoco. ¿Recuerdas... Lo que va a salir en el examen? Lo... Repasaré contigo en el tren. Ok, mira. Eso me parece bien. ¿Me das inteligencia gratis? Aunque ya tengo, pero por si acaso. Tu hermana puede... Tú no, inútil. Inútil. Hace mucho que no la llamamos inútil. Esperemos que su respuesta que nos ha chivado no sea tan inútil como ella. ¿Os guste o no? Todo acaba hoy. Ahora podéis comenzar. Ay, no hemos visto esto en clase. Ya es que no he venido. ¿A qué país se refiere una persona que controla la política entre bastidores como un primer ministro en negro? No lo sé. Nosotros solamente hacemos las cosas en negro en plan el dinero. Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña o Japón. Voy a decir que Estados Unidos o Gran Bretaña, deduciendo totalmente porque sí. Y no me suena de haber oído esta expresión típica en América. Así que voy a decir que Gran Bretaña sin mirar al chat. No, ¿eh? ¿Era USA? USA. A lo mejor es Francia, no lo sé. A lo mejor es Francia. Nada, da igual. ¡Ups! No lo hemos visto en clase. Esto no me lo han explicado. Es toda una conspiración. Tampoco hemos visto esto. ¿Qué palabra inglesa tiene la inicial DO en el japonés? DO, Q, O, masivo. ¿De dónde se origina? De los barcos. Dominancia, Dreadnought, referiéndose a los barcos o Dreadlock. Dreadnought. Yuju, gracias Makoto. Pero me podías haber dicho también lo de los países y gobiernos. ¡Uy! Eso suena como que sí. A lo mejor es Japón porque todo tiene que ver siempre con nosotros. Hombre, todo tiene que ver siempre con nosotros porque técnicamente están hablando de Sido, etcétera, etcétera. ¡Oh! Esta es la que has adivinado, ¿verdad? ¡Estás en racha! Ya, no la he adivinado, me la dijo Makoto. Ojalá hubiera podido adivinar la otra también. A ver... Por curiosidad, ¿alguien sabe la respuesta que he fallado? Hoy es el último día de los exámenes, ¿eh? Sí, esto va a ser dependiendo de mi inteligencia. Hemos visto todo esto antes. Lo tienes, ¿verdad? ¡Tiene buena pinta! Espero a ver tu nota. Solo hemos fallado una y la inteligencia la tenemos, así que no va a ser una mala nota. No va a ser estupenda, pero no mala. ¡Era Japón! ¡Curioso! No había oído la expresión. Así que he supuesto que Estados Unidos no iba a ser. Porque... Quieras que no, lo de Estados Unidos siempre se acaba sabiendo en todo el mundo y las expresiones se acaban medio utilizando en todo el mundo. Así que he votado Gran Bretaña porque no tanto. Japón, siempre Japón, maldita sea. Tenemos que haber seguido la lógica de los Simpsons. Ahora vamos a hacerte una pregunta sobre Japón. ¿La respuesta es Japón? Efectivamente. No bajéis la guardia hasta que Sido haya cargado. Hasta que se hayan presentado cargos contra Sido, vale. Entendido, mantén un perfil bajo. Pasa desapercibido. ¿Curioso? ¡Uh! Nuevo. Todo el mundo sabe lo que ocurre con Sido, ¿verdad? Aún así todavía va a ser primer ministro. Ya le habíamos votado. Algo definitivamente raro ocurre. Sí, algo tan raro como... Que deberíamos quedar con Fuka. Y sube de nivel al 10. Y Foyisque. El próximo día vamos a terminar por hoy. ¿Y el brillo de la calva? ¿Lo tiene? Sí, lo tiene. Más o menos. Aunque esperaba más el destellico este típico así con cuatro puntas. Pero no está mal el brillo de la calva que le han puesto el reflectante. Vamos a guardar, pero el próximo día nivel 10 con Fuka. Y el próximo día es mañana. Así que... Hasta mañana en el live stream y eso. Y en YouTube, pues seguramente mañana también. Porque se suben seguidos los vídeos. Pero eso. Cortamos ya por hoy. Hemos hecho historia. Y exámenes. Que no sabíamos que teníamos que hacer. Así que... ¡Bien! No hemos fracasado vilmente en ellos. Pero sí que hemos fallado la pregunta que no sabíamos. Por suerte, cuatro de ellas sí que la sabíamos. Así que eso es bueno. Nada más. Vamos a dejarlo por hoy. Y mañana... Fuka. Y puede que más historia. Porque... Algo... Algo se cuece. Algo pasa. Puede que haya gobiernos en la sombra. Cospirando. Y por eso aparece la pregunta en el examen. Así que eso. Gobiernos en la sombra, tal vez. Dentro de poco. Mientras, ahora sí. Nos vemos... Mañana. Se acabó. Adiós. 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 Adiós.